¿Veremos a Junior López? ¿Lo veremos entrenando a más peleadores o no? Claro que sí, ya tenemos el TakeOver Promotion, que hicimos una asociación con Top Rank ahorita. Ahorita acabamos de hacer la asociación con Top Rank, acabamos de firmar. Cada vez que mencionen a mi hijo de ahora en adelante, van a mencionar la compañía de nosotros, que es el TakeOver Promotions, y ya estamos agarrando muchachos talentosos, y vamos a tener una buena compañía, una compañía buena, porque yo no voy a agarrar a nadie que yo no sepa que yo pueda entrenar. Entonces tienen que ser buenos. Junior, y hablando de eso como entrenador, ¿a ti qué peleador que ahorita está ahí en el boxeo, ya sea un peleador famoso o uno que venga subiendo, le gustaría a usted entrenar, que tal vez ve que trae talento o que ya es un talento, pero que faltan cosas que le tienen que sacar, que tal vez usted le pudiera sacar? ¿Qué boxeador sería ese que dijeras, ese boxeador a mí me gustaría entrenarlo, y yo podría hacer de él esto? Yo creo que tal vez un guía, ¿verdad? El mexicanito. Sí, el mexicanito, porque necesita bastante técnica de boxeo, como el jab y los movimientos, sería bueno entrenar a un guía, un guía sería bueno. A lo mejor aquí un guía está escuchando el programa, ¿eh? No, porque no está escuchando, es terrible, no más. Así es que...